En la Europa de los años 50 que luchaba por recuperarse de la destrucción causada por dos sucesivas guerras, la unión económica de dos antiguos enemigos parecía un antídoto para prevenir nuevos conflictos. La llamada declaración de Schumann de mayo de 1950 ingresó a la historia como la piedra angular de la Unión Europea. La alianza entre Francia y Alemania de la que también participó Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda se concretó un año más tarde con la firma del Tratado de París, sustituido en 1957 por el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea. El proyecto europeo resultó una fortaleza ante el creciente poderío de la Unión Soviética en el este europeo y el rápido progreso de sus seis miembros fundadores atrajo el interés de otros países. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca protagonizaron la primera ampliación de la Comunidad en enero de 1973. El fin de las dictaduras en Grecia, Portugal y España entre 1974 y 1975 permitió a los países adherirse a la alianza entre 1981 y 1986. Croacia fue el último país en unirse al bloque el 1 de julio de 2013. La Comunidad Económica Europea de 1957, básicamente un bloque de libre comercio, dio lugar a una alianza política bajo el nombre de Unión Europea en 1993, tras la firma del Tratado de Maastricht y el establecimiento del principio de libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. En 2012, el Comité Internacional del Premio Nobel de la Paz concedió ese importante galardón a la Unión Europea, en reconocimiento a sus más de 60 años de contribución para el avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Pero el aumento de la inmigración, la centralización de determinados poderes por parte de instituciones comunitarias y los efectos de la crisis económica han dado origen a un sentimiento anti-europeo en muchos países. En junio de 2016, Reino Unido decidió en referéndum ser el primer país en abandonar la Unión Europea. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.